En Viral Top, llegó la hora de realizar una nueva compilación con algunos de los videos más aterradores que han estado recorriendo el mundo en los últimos días. Así que prepárate para analizarlos y dejarnos saber tu opinión en la caja de comentarios. Recuerda, si tienes algún video que quieras darnos a conocer, no dudes en enviarlo a través del correo electrónico que encontrarás en la descripción. Ya dicho esto, comencemos. Dos chicas se encontraban pasando el rato juntas cuando notaron que algo extraño estaba allí con ellas. Ellas se tomaron esto tan seriamente que decidieron abandonar su apartamento y mudarse a uno nuevo, pues se enteraron que los inquilinos anteriores también habían visto sombras extrañas en el lugar. Y dinos, ¿tú harías lo mismo? En este corto video, logra verse la aparición de una extraña criatura desconocida. La historia cuenta que una noche, un hombre notó que sus gallinas estaban bastante alteradas, así que decidió echar un vistazo, pero no vio nada extraño. Al revisar la cinta, logró notar la inquietante presencia de este ser, y envió la evidencia de inmediato a Quemahani Group, un equipo de investigadores ubicados en Pensilvania, especializados en la búsqueda de seres crípticos, quienes no dudan que se trate de una prueba verídica del famoso chupacabras. Y dime, ¿estás de acuerdo con ellos? Como hemos visto en varias ocasiones, las exploraciones urbanas realizadas en el Oriente Medio, son definitivamente a otro nivel. Desafortunadamente, la gran mayoría son obvios montajes, pero sirven para pasar un buen rato de entretenimiento paranormal. Aún así, de vez en cuando aparecen exploraciones que de verdad nos ponen a pensar. Y ese es el caso del siguiente metraje, captado por un explorador de Indonesia, mientras realizaba una transmisión en vivo, y en donde se ve la presencia de una aterradora aparición. ¡Astagfirullahaladzim! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sea cierto o no, lo que no podemos negar es que se trata de un metraje aterrador. Bano es un joven explorador que apenas comienza su carrera y ya logró captar algo verdaderamente inquietante. Según contó, en su ciudad hay una enorme empresa que quedó abandonada luego de que un empleado a quien habían despedido, tristemente decidiera suicidarse en el lugar. Tras su muerte, una inmensa cantidad de reportes sobre avistamientos fantasmales y actividad paranormal agresiva hicieron que simplemente nadie quisiera trabajar allí. Desde entonces, pocos se han animado a acercarse a este lugar, pero aquella noche, Bano decidió experimentar en persona si todo lo que se cuenta es cierto. Estuvo activo, así que voy a ponerlo aquí, creo que es lo mejor. Con tan solo unos minutos en el lugar, una extraña manifestación Bano logró captarse en cámara, pero este sería solo el inicio. Bano. Enfamy. No. No. Probablemente fue... ¡HELLO! I didn't upload for like 5-6 months and you like really get that video to 1K. Probably because I want to communicate with them and I think that room is good for communication. Plus I have my camera there. Hello? Los sonidos extraños se escuchaban cada vez más, pero aún así vano siguió adentrándose en el lugar hasta que, tras captar una aterradora psicofonía y ser atacado directamente desde la oscuridad, el chico decidió abandonar el lugar y dar por terminada su investigación, con la certeza de que el espíritu furioso de aquel empleado sigue habitando la empresa. Volvemos con un video que muestra la aparición de una extraña criatura. Esta vez fue captada en el interior de un bosque, mientras un hombre se encontraba recorriéndolo. Tras caminar un rato, se topó con una extraña formación que llamó su atención, así que decidió acercarse a ella, pero en el momento en que entró, se escuchó a lo lejos unos extraños gruñidos. Aterrado, el hombre salió de allí inmediatamente. Y tras dar un último vistazo, logró captar algo aterradoramente inexplicable. Tania, una mujer estadounidense, quien se encontraba sola en casa con su pequeño hijo, notó algo que llamó bastante su atención. Un juguete comenzó a activarse por sí solo, así que decidió grabar el momento para compartirlo con su familia. Lo que Tania no notó, es que, al parecer, en el video logró captarse también una aparición que, presumiblemente, era quien estaba activando el juguete para llamar su atención. Ante la incredulidad de varias personas, Tania decidió grabar nuevamente un video en el lugar de los hechos, esta vez con el efecto Rippleck activado, que es uno de los muchos efectos que ofrece una famosa plataforma de videos, y ha llamado mucho la atención últimamente, pues, al parecer, se activa al notar la presencia de algún espectro. Well, I have the toy right here. I'm going to clarify something. The only way you can get it to make that exact noise that I was making is to turn it to the right. Whoa, turning! It won't do it again unless you put it in place and then turn it to the right again. Whoa, turning! All the buttons work. Okay, calling home. So, I'm doing the Ripple Effect like you guys asked me to. Whatever it is just stays right there. ¿Crees que se trate de una presencia espectral verdadera o es algo más? Como siempre, déjanos saber tu opinión en la caja de comentarios. Martín Navejas Cerremos esta compilación con un inquietante video compartido por Martín Navejas. Martín es un fotógrafo que centra su trabajo en lugares abandonados y aprovecha la desolación que estos evocan para registrarla en sus fotos. En una ocasión, Martín se topó con una enorme iglesia abandonada, ideal para realizar su trabajo. Martín Navejas Mientras recorrió el lugar, notó que estaba llena de símbolos alusivos al satanismo y varios indicios de que en el sótano de la iglesia se han realizado cultos satánicos. Al compartir esta historia con sus amigos, estos desgraciosos lo retaron a ir al lugar de noche. Así que Martín en su terquedad aceptó, sin imaginar que sería testigo de algo aterrador. No, 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 no. Cuando se alabora, cuando el alado de la noche tiene una cintura de luz, una tinta de luz, I'll show ya. It's a little dark now, but I can't see. I'm down here. It's peaceful. It's quiet. Shit! 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 Oh my God! Shit! Asustado por el encuentro, y con la certeza de que alguien o algo más estaba allí, Martin decidió salir inmediatamente del lugar. Y ahora, el debate sobre si se trataba de una persona o de una aparición demoníaca está abierto. Así que comenta, ¿Qué crees tú? No. 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 suscribirte. También es importante darle en la campanita, ya que así recibirás las notificaciones cada vez que subamos contenido. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram, pues en ellas realizamos publicaciones en donde profundizamos más sobre estos casos. Podrás encontrar los links directos aquí abajo en la descripción. Recuerda, si tienes amigos o familiares en Italia, te invitamos a seguir nuestro canal Viral Top Italia. También, si te interesa, te invitamos a que le eches un vistazo al canal Callejeando con Jerry. Se trata de un hombre que vivió en las calles por más de 25 años por culpa de las drogas, donde nos cuenta impresionantes historias y reflexiones. Así que, nos estaremos viendo en una próxima ocasión. Hasta pronto.